Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un programa que diga algo más divertido, que cuente un chiste. Archivo, nuevo, programa chiste... Uy, uy. Gracias. Está descongelado, ¿no? Lo ha descongelado. Programa chiste. Un chiste que no ofenda a nadie. Escribir. No se me ocurre ninguno. Toc, toc. Toc, toc. Espérate. ¿Quién es? No. Espérate, ¿cómo era? Toc, toc. Pone, Juan, adivina la puerta. Pega uno y dice, toc, toc. Y dice, ¿quién es? Y dice el otro... Valiente porquería de adivina. Lo tengo que explicar, ¿no? No. ¿Se entiende, no? Podéis poner otro chiste que sea más bueno que este. ¿Cómo se puede poner? No. Eso lo puede cristiano, vosotros no. Eso es humor. Eso es humor.